Si te sentís sola, 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 sola Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Todo bien sabemos que haya ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con... Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Todo bien sabemos que haya ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con una llamada Voy pegado al fondo esperando tu 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 llamada Ella está loca de siempre, lo mío depende del tiempo Yo sé muy bien lo que siente, ella sabe lo que siento La tengo pegada en la mente, como los billetes que miento Como el amor de mi gente, como los pies en el centro Y que lo que con lo que diga, solo cambia es una mentira Solo pongo una salida, fuera el hoyo de la envidia Es un pacto con María, debe ser todos los días Bendito pa' toda la vida, y que lo que con lo que diga Si te sentís sola cuando estás en madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con una llamada Estoy pegado al phone, phone, phone Esperando la llamada, ma, ma Me tienes pegado al phone, phone, phone Y esperando la llamada, ma, ma Y te sentís sola Llámame, girl Solo voy a estar esperando Yeah, yeah, yeah Fue el Palacio Remis Ay papi No, 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 no